Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a los informativos de esta casa, Onda Cádiz. Muy buenas, Marta. Buenas noches, Ana. Pues sí, les contamos todas las noticias de su ciudad en este martes 22 de noviembre. Así es. Y lo hacemos, como siempre, repasando los asuntos más destacados del día en nuestros titulares. La Confederación de Empresarios denuncia la campaña de desprestigio contra los astilleros de la Bahía. El Ayuntamiento pone en marcha un curso para la inserción laboral de víctimas de violencia de género. Los Reyes Magos, el cartero y la estrella de 2017 ya tienen oficialmente sus títulos para la Navidad. Sankara y Luis Ruiz no podrán estar en el titular ante el Nasdaq el próximo viernes debido a sus lesiones. Ya lo han escuchado en nuestros titulares. Los empresarios denuncian que se está llevando a cabo una campaña de desprestigio contra los astilleros gaditanos para favorecer a Galicia. El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, asegura tener constancia de una inversión de mil millones de euros correspondientes a fondos públicos para un nuevo astillero en el norte de España. El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia, Javier Sánchez Rojas, ha denunciado lo que considera una estrategia política contra los astilleros de la Bahía para justificar el traslado de la carga de trabajo de Puerto Real a Galicia. Ha asegurado que se ha abierto una campaña de desprestigio contra las factorías gaditanas de Navantía y pide explicaciones a la cúpula de la empresa, argumentando la demostrada valía de Puerto Real, Cádiz y San Fernando y la capacidad de adaptación a las nuevas demandas del sector también de la industria auxiliar. Me veo venir que hay una determinada estrategia para poner en cuestión las plantas de la bahía. Que se haya tenido que ir de la bahía de Cádiz porque aquí no fuera posible. Se ha respondido a todo y se ha sido capaz de atender todo lo que ha ido pidiendo la evolución de los mercados, la evolución de la tecnología o la evolución de adaptarse a unos nuevos tiempos. El dirigente empresarial quiere saber por qué se traslada a Galicia carga de trabajo del astillero de Puerto Real cuando supone incremento del coste y por qué se cambia la industria auxiliar de la bahía por la del norte. Teme que se esté incentivando a las otras empresas en detrimento de las del sur. Le pido a Navanti, a Madrid, que nos diga si las auxiliares de Galicia tienen algún tipo de compensaciones por otras vías que desconozcamos que les permita rentabilizar el trabajo cuando la aritmética y los números lo sabemos hacer en los dos lados igual. Javier Sánchez Rojas ha anunciado además que tiene constancia de que se prepara inversión pública por mil millones de euros para un nuevo astillero en el norte de España. Me hablan de un plan para gastar, invertir mil millones de euros en un nuevo astillero en el norte. Al mismo tiempo he recordado que este es uno de los astilleros, el de Puerto Real, que necesita el de San Fernando y que necesita también al otro. El presidente de los empresarios de la provincia ha hecho un llamamiento a los trabajadores del sector naval para que no caigan en manipulaciones políticas y dejen atrás la conflictividad laboral en defensa del prestigio de los astilleros gaditanos. Y la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz ha sacado a licitación el estudio de viabilidad de convertir a Cádiz en puerto base de cruceros. El presupuesto para realizar el trabajo asciende a 60.000 euros y el plazo máximo de ejecución es de cuatro meses. El objetivo de conseguir un turismo de calidad pero sobre todo alcanzar la necesaria desestacionalización en la capital pasa sine qua non por conseguir que Cádiz sea puerto base de cruceros. La autoridad portuaria sigue trabajando con esta meta y por ello ha sacado a licitación el contrato de servicio para la realización de un estudio de análisis y viabilidad de Cádiz como puerto base de buques de cruceros. El presupuesto para la realización del trabajo asciende a 60.000 euros y deberá estar realizado en el plazo máximo de cuatro meses. Por otra parte, la institución portuaria ha anunciado que los cañones encontrados en los pecios 1 y 2 de la nueva terminal de contenedores serán fondeados en una ubicación submarina definitiva, tal y como ha recomendado el Centro de Arqueología Subacuática que ha coordinado los trabajos arqueológicos durante la obra. Estas 29 piezas de artillería, junto a otros elementos, se encuentran actualmente depositadas provisionalmente en un recinto submarino junto a la zona de la futura terminal. Por ello, la autoridad portuaria ha sacado a licitación los trabajos de extracción, identificación, traslado y fondeo de estos cañones y de los elementos arqueológicos procedentes de estos hallazgos. El puerto de Cádiz invertirá más de 73.000 euros en esta operación. Más cosas. Mañana miércoles en Rota. El Pleno de la Diputación de Cádiz materializará el acuerdo por el que el ente provincial tendrá la titularidad de balcárcel. Una joya arquitectónica del siglo XVII, catalogada como bien de interés cultural. La presidenta Irene García se ha mostrado prudente a la hora de hablar de plazos, ya que, como ha dicho, los trámites urbanísticos le corresponden al Ayuntamiento gaditano, aunque ha confirmado que existe una colaboración leal entre administraciones. La escuchamos. Creo que correspondería al Ayuntamiento, en el momento en el que firmemos el convenio, que no será más allá de un par de semanas después del Pleno. Una vez que se apruebe, sabéis que conlleva una serie de trámites también administrativos de la redacción de los acuerdos como tal, para que se hagan en firme. Espero que en las primeras semanas, como muy tarde, si me apuráis, en las primeras semanas de diciembre, podríamos estar ya en disposición de firmar ese convenio con Zaragoza Urbana. Aunque, no obstante, como digo, me consta que la empresa ya está iniciando trabajos previos con el Ayuntamiento para ver cuál es el trámite que tienen que presentar. La Fundación Municipal de la Mujer forma a víctimas de violencia de género para su inserción social y laboral. Una treintena de mujeres están recibiendo clases en el palillero para la adquisición de habilidades sociales y para poner en valor su capacitación para el empleo. La ausencia de un puesto de trabajo para poder ser independientes económicamente es, en muchos casos, el principal obstáculo con el que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para salir de su situación. Conscientes de la importancia de su inserción laboral, la Fundación Municipal de la Mujer ha puesto en marcha un programa formativo que empieza por motivar personalmente a las alumnas, facilitando su empoderamiento a partir del refuerzo de la autoestima, la autonomía personal y sus habilidades sociales. Nosotras hemos hecho este curso para dotarlas de esas herramientas para que puedan hacer esa búsqueda de ese empleo para inserción y también buscar la solución para que ellas mismas sean sus propias artífices de una posible salida laboral. A partir de ahí se trabajan técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral de cara a facilitarles el encaje en las necesidades del mercado laboral, echando mano de la diversificación profesional y la puesta en valor de sus capacidades, entre otras herramientas. Cada una tiene unas necesidades y unas características distintas. Sí que es verdad que el objetivo, en definitiva, es la independencia económica, la independencia económica a través de la inserción laboral de un trabajo. Eso es lo que la va a ser realmente libre. Entonces, este es el objeto principal. Vamos a dar también herramientas de creatividad, herramientas de diferenciación y de innovación, porque también son herramientas fundamentales en un mundo sobresaturado de currículum, sobresaturado de información, sobresaturado de personas que buscan empleo. Las especialistas que participan en este programa llevarán a cabo sesiones formativas grupales de carácter teórico práctico y también tutorías individualizadas cuando el caso lo requiera. Porque vienen algunas en muy malas condiciones. La formación se dirige además a mujeres que aún no habiendo sido víctimas de malos tratos puedan encontrarse en riesgo de exclusión social. Las asistentes al curso contarán con una beca de 12 euros por día a cargo de la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. El presupuesto total de la beca es cercano a los 8.000 euros. Pues sobre violencia de género, el sindicato CSIF Cádiz ha celebrado esta mañana en la Casa de las Artes las terceras jornadas de igualdad y respeto dirigidas al público adolescente. La Casa de las Artes de Cádiz acoge las terceras jornadas de igualdad y respeto bajo el lema Elige Quererte que organiza el sindicato CSIF Cádiz. Una edición que como novedad se ha enfocado especialmente en el público adolescente y han asistido estudiantes de varios institutos de la ciudad. La primera y la segunda jornadas fueron dirigidas a todo el mundo en general pero pensamos que hay que inculcar lo que son los valores y concienciar a la juventud para erradicar lo que es la lacra que tenemos de la violencia de género. Entonces hemos apostado precisamente por dirigirnos sobre todo a la gente joven. De hecho yo estoy muy contenta porque como podéis ver la afluencia es masiva. Violencia de género y adolescencia, la inteligencia emocional para cuidarte y cuidar o los hombres ante la violencia de género son algunos de los temas tratados durante la jornada que cuenta además con una mesa redonda de debate con todos los ponentes. Además los ponentes que tenemos son ponentes muy buenos. Tenemos a Lorena que es fiscal, a Agueda que es psicóloga y a Daniel que es el coordinador de Proyecto Hombre y todas sus ponencias van dirigidas precisamente a la juventud y como te estaba diciendo, para inculcar lo que son esos valores y que desde una edad temprana ya tengan esa iniciativa y que sean capaces de tener herramientas para luchar contra todo esto. El acto de clausura incluye además la entrega de premios del segundo concurso internacional CESIF de fotografía miradas de mujer al que se han presentado más de mil instantáneas. José Reyes se hizo con el primer premio y Carlos López con el segundo. Recordar que existe un teléfono de atención gratuita al 016 contra la violencia de género y que está disponible las 24 horas. Con respecto al conflicto que mantiene la empresa Pascual con el SAS, el delegado territorial de salud ha recordado que el pasado viernes, 18 de noviembre, hubo un encuentro con el comité de empresa. Manuel Herrera ha destacado que en la reunión se hicieron una serie de peticiones, fundamentalmente el reconocimiento de los trabajadores en la bolsa del SAS que asegura llevará a la mesa sectorial. Por otra parte, también se les comunicó que el Servicio Andaluz de Salud depositó en la sede judicial 8,3 millones de euros para la empresa correspondientes a una factura atrasada. El titular de salud ha asegurado que también se había hecho un reconocimiento de deuda por valor de 60 millones de euros después de terminar la prórroga. Escuchamos a Manuel Herrera. Sabemos también que la empresa no está de acuerdo con ese dinero y demás, pero al menos esos 60 millones para garantizar la asistencia hospitalaria en los centros correspondientes y el pago del sistema retributivo a los trabajadores. Es cierto también que ese expediente de nulidad o de reconocimiento de deuda tiene un periodo determinado, tiene que pasar por consejo consultivo y aprobación por el Consejo de Gobierno, pero es un reconocimiento de deuda. La propia empresa puede ir a un banco y en su momento disponer de un crédito a cuenta de ese reconocimiento de deuda. Retomando la lacra de la violencia de género, el Partido Socialista ha insistido hoy en la necesidad de sumar esfuerzos de todos los grupos políticos. La secretaria de Organización, Araceli Maese, ha destacado la importancia de las partidas presupuestarias destinadas a las necesidades de estas víctimas. Durante un mes y con motivo del 25 de noviembre, la sede provincial del Partido Socialista en Cádiz mantendrá una pancarta con el lema Tú eres libre, nunca lo olvides, para concienciar a la ciudadanía sobre la violencia de género. La secretaria de Organización, Araceli Maese, ha destacado el pacto de Estado que se aprobó en el Congreso de los Diputados de forma unánime por todos los grupos políticos. Maese ha señalado la importancia de partidas presupuestarias de acorde con las necesidades de las víctimas de la violencia de género. Es muy importante el ámbito social, es muy importante que todos y todas nos decidamos a denunciar los casos que conocemos o que tengamos cercanos y a apoyar a esas mujeres, pero todo esto se quede insuficiente si desde todas las administraciones no hacemos un apoyo decidido. Por su parte, la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, María Naval, ha resaltado que la provincia de Cádiz es la tercera de Andalucía con más llamadas y atención a las víctimas de violencia de género. Un dato preocupante, sobre todo de cara a la campaña de sensibilización que se realiza en estos días. Es una provincia que no es la mayor en extensión y en número de población la mayor. Hay provincias que son mayores en número de habitantes, sin embargo, la provincia de Cádiz es la que en este momento tiene la tercera que tiene después de Sevilla y de Málaga más consulta y, como digo, más peticiones de acogida por temas de violencia de género y por acoso. El Partido Socialista asegura que es necesario seguir implementando medidas con financiación necesaria para conseguir acabar con esta lacra de la sociedad actual. La Diputación de Cádiz y Cruz Roja han renovado este martes su convenio de formación y creación de empleo para personas en riesgo de exclusión social. El ente provincial aportará 70.000 euros para la ejecución de estos programas. En 2016, en Cádiz, cerca de 1.500 personas se han beneficiado de este proyecto y unas 200 han conseguido un empleo. Esta firma supone dar continuidad a la relación existente entre ambas instituciones para el desarrollo de proyectos de formación y creación de empleo para personas en riesgo de exclusión social. Proyectos que buscan la igualdad de oportunidades en los que la Diputación de Cádiz colabora con un montante cercano a los 70.000 euros. Acabamos de firmar un convenio que supone, además, el poder desarrollar varios programas distintos. Todos van enfocados fundamentalmente a ayudar y, por tanto, posibilitar que la inclusión social en virtud del empleo y la inserción laboral de personas que tienen una mayor dificultad y que, por tanto, se encuentran aún más vulnerables en nuestra provincia, pues tengan una oportunidad de hacerlo a través de los planes que pone el programa de Cruz Roja. Se trata de un programa con garantía de éxito, según Irene García, y es que en lo que va de año cerca de 1.500 personas en Cádiz han participado en él y unas 200 han conseguido un puesto de trabajo. La vicepresidenta de Cruz Roja, por su parte, ha destacado el refuerzo de la cooperación institucional en materia de empleo entre ambas instituciones. Este convenio viene a reforzar todos los proyectos de empleo que tenemos en Cruz Roja y que son ya parte de los fondos sociales, vienen impulsados por el Fondo Social Europeo. Presidenta y vicepresidenta consideran que este convenio viene a reforzar el papel en busca de la empleabilidad de los colectivos más débiles, el empleo como instrumento de inclusión social. Y cambiamos de asunto. Andalucía por sí se ha presentado hoy como partido político en Cádiz. Su objetivo es poner encima de la mesa iniciativas reales para dar solución a los problemas de las familias andaluzas. El coordinador nacional de la nueva formación Andalucía por sí, Joaquín Bellido, ha señalado que el objetivo es dar voz a los andaluces. A por sí se conforma como partido político tras su trabajo como plataforma en la que se destaca su compromiso con Andalucía y los problemas reales de los andaluces. Ahora, tras la Asamblea Constitutiva, el recién nombrado coordinador nacional ha destacado la intención de la formación andalucista de poner encima de la mesa iniciativas reales para solucionar los problemas de las familias andaluzas. Las quejas, las reivindicaciones son importantes, que nos manifestemos en la calle es importante, pero nosotros queremos, aparte de esas reivindicaciones, dar soluciones. Por ese motivo, una ley de pobreza energética en Andalucía serían fundamentales. Por su parte, el coordinador provincial de Cádiz, Jesús Plaza, ha señalado que nacen como partido fuera de los estigmas de las antiguas formaciones políticas. Es una nueva formación, pero totalmente ajena a los estigmas y a los problemas de las formaciones políticas antiguas. Andalucía por sí es una formación útil, pretende ser útil a través de los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas de los andaluces y andaluzas. Andalucía por sí nace con vocación territorial y con la meta de hacer suyos los problemas de los andaluces. Pues tiempo ahora para conocer toda la actualidad del Cádiz Club de Fútbol. Marta, adelante. Así es, Ana. Pues el Cádiz ha entrenado esta mañana para preparar el próximo encuentro que tendrá lugar este viernes con el Nastic a las 8 de la tarde. El Cádiz prosigue con los entrenamientos en una semana atípica al tener que abrir la jornada decimosexta de la Liga 1-2-3 el próximo viernes en el nuevo estadio de Tarragona a las 8 de la noche. Álvaro Cervera no ha podido contar en esta sesión preparatoria con papá Yancaré por unas molestias en la rodilla que le impidieron terminar el partido ante el Alcorcón en buenas condiciones físicas. Luis Ruiz con una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo lo que le imposibilita estar a disposición del técnico. Tampoco estuvo con sus compañeros Álvaro García que realizó un gran derroche físico y terminó con una sobrecarga muscular por lo que estuvo bajo los cuidados de los fisioterapeutas. El resto del plantel se ejercitó con normalidad. Migue González se perfila como sustituto de Yancaré si el central senegalés no se recupera a tiempo mientras que Brian Oliván volvería a la titularidad en el lateral izquierdo sustituyendo a Luis Ruiz que estará un par de semanas en el dique seco. Parece que las precipitaciones nos han dado una mínima tregua durante la jornada de hoy. Esperamos que lo hayan aprovechado ya que las nubes y los chubascos van a volver y con fuerza en los próximos días. Así que no dejen muy lejos sus prendas de abrigo y los paraguas. Vemos ya las previsiones meteorológicas pero antes un refrán que nos va a hacer ver con otros ojos los días con mal tiempo. Otoño lluvioso, año copioso. Adelante las previsiones. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos nubosos con nieblas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 16 grados de máxima y los 6 grados de mínima en Puerto Real. Los vientos serán flojos variables y del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos a primeras horas del día en el estrecho y en la sierra e intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas en descenso oscilarán entre los 16 grados de máxima y los 4 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán flojos variables y de poniente en el estrecho. En Andalucía habrá cielos nubosos por lluvias en la mitad oriental y en las sierras del interior. La cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros. Las temperaturas máximas en ascenso fluctuarán entre los 17 grados de máxima en Sevilla y los 6 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán flojos variables en el interior y del oeste fuertes en la costa de Almería. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. ¡Gracias! Abrimos nuestra sección cultural. La Asociación de la Prensa de Cádiz ha acogido la segunda sesión del ciclo Cádiz Reflejada dedicada a la cultura. Álex Odogerti, Ana López Segovia, Rosario Toledo y Tito Alcedo fueron los protagonistas de esta nueva charla Coloquio. El programa organizado con la financiación de la Diputación de Cádiz tiene el objetivo de dar a conocer la imagen que Cádiz exporta según la visión de personalidades de reconocido prestigio. Además del periodismo y la cultura la próxima cita será el próximo 1 de diciembre a las seis y media de la tarde donde se debatirá sobre el deporte. Cádiz Reflejada persigue sacar a la luz valores de los gaditanos que muchas veces quedan ocultos. Una manera de reflexionar sobre Cádiz y mostrar los numerosos ejemplos de éxito de los gaditanos en disciplinas de muy diversa índole. Más cosas. Tras el baluarte de los mártires ha acogido la gala de proclamación de los reyes magos cartero real y estrella de oriente. De este modo José Luis García Cosío Rafael Fernández Carmelo García Miguelito Clárez y Elena Medina ya tienen oficialmente sus títulos para la próxima Navidad. La Asociación de los reyes magos de Cádiz ha organizado un año más su tradicional cena benéfica en el baluarte de los mártires donde han sido proclamados los reyes magos 2017. El acto de presentación estuvo dirigido por nuestro compañero Germán García. De este modo José Luis García Cosío Rafael Fernández Carmelo García Miguelito Clárez y Elena Medina ya tienen oficialmente sus títulos para la próxima Navidad. Tras finalizar los congregados pudieron disfrutar de un cóctel cena servido por el catering El Faro. Como es habitual el dinero recaudado será para ayudar a que el objetivo de la Asociación de Reyes Magos se cumpla y que ningún niño se quede sin juguetes la mañana del próximo 6 de enero. Pues es todo por hoy señores regresamos mañana a la misma hora con toda la información de Cádiz. Pueden seguir informados en ocadizdigital.es y pasen una feliz noche. Hasta mañana. Hasta mañana.